Decían que hacíamos mucho playback. Yo lo que puedo decir es que yo cantaba fuerte y feo, pero sí era yo. Fuerte y feo, pero sí era yo. De mi fragilidad, que se esconde otra vez. ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo loco de ti. Sé que nos volvimos dos extraños. Sé que nuestro tiempo terminó. Un día me ves llorar, no alucines que voy a rogar. Los análisis dan alcohol, dicen que ha bebido nuestro conductor. No me importa lo que piensen los demás, tú eres toda mi verdad. Ella se fue con un niño pijo. En un Ford fiesta blanco y un jersey amarillo. Tú me vuelves invencible, no conozco lo imposible. Yo necesito de ti como el aire, nadie te puede quererte a tu asilo. Ya me muero por tenerte a mi lado, bailando este reggaetón. Mi corazón se congela y se pone fríamente calculado. Cuando te dame, dame tu mano. Intentalo, niña. Quiero verte reír. Gentes vienen, gentes van, olas, agua, luz y sale en mi piel. El calor sube más. Un tiempo atrás, pensé en escribirle, que nunca sortié las trampas del amor. No le enviaré cenizas de rosas. Yo pienso evitar un roce secreto.